En la pista, lote número 49, son 10 novillas de vientre, todas están vacías, el peso total para ellas es de 3.305 kilos, el promedio para cada una es de 331 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 13 de la mañana, lote número 49.